El piloto IMC nos seguirá buscando. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es reunirnos con el mayor Anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. Aquí bombas 3-2, sufrimos muchas bajas. Si hay fuerzas milicianas ahí, os necesitamos. ¡Sufrimos numerosas bajas! ¡Ha llegado un titán y no se va en cuartaleado! ¿Ese es PT? Me alegra verlo, capitán. Nos podrá ayudar. La vista con titán enemigo. Titán enemigo abatido. Calma y respira hondo. Será la última vez. Núbrio de raza, cabristo. Capitan enemigo abatido. Núbrio de raza, cabristo. Núbrio de raza, cabristo. Cuidán enemigo abatido. Vale, piloto. Veamos qué puedes hacer con alguien de tu tamaño. ¡Vamos! Gracias por la ayuda, señor. Aseguraremos el área. Piloto, esta arma de titán es un diseño avanzado que puede darnos ventaja táctica. Genial. Un arma de titán nueva no será útil. Correcto. IMC cuenta con muchas armas de titán avanzadas. Serán de mucha utilidad para nuestro objetivo. Piloto, con el arsenal del Dome podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores, lo que resulta útil en el combate directo. Núbrio de raza, cabristo. Sin al enemigo abatido. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo de tu cuerpo! ¡Aquí está! 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 ¡Gú puta! ¡Ya es ahora! ¡Ahí vienen! ¡Incalad! ¡Vienen con el lodo! ¡Suscríbete al canal! 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 Secuencia de apagado de bomba al 40%. En la zona lanzando barra pata. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Secuencia de apagado de bomba al 90% Secuencia de apagado completada Reestablecido contacto disuelto en piloto Disparando fuego de aboño Amenaza cerca ¡Aquí está! 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 Bien hecho, piloto. Piloto, la radio del casco de Kane está intacta. Recupérala. Están vanguardia y su piloto han penetrado en el complejo. Kane, despegue los resuertos en los túneles. Responda, Kane. ¡Sloan, aquí Blisk! IMC va a sellar el arca. Es hora de preparar la draconis. Recibido. Tengo tres prisioneros milicianos. ¿Qué hago con ellos? Ah, solo mátalos. ¡No! ¡No! Avanzando. ¡Sloan, corto! Desencriptar comunicaciones enemigas ha sido una constante en la historia de la guerra. Vamos a aprovecharlo. Para sobrevivir, hay que seguir avanzando. ¡Sloan, corto! ¡Sloan, corto! ¡Sloan, corto! ¡Sloan, corto!